Se me ha hecho difícil encontrar Alguien que si sea real Que no me quiera juzgar Ya estoy cansado de juzgar Siento que estoy perdiendo el tiempo I'm sick and tired, feeling lonely, baby Solo estuve y no me arrepiento Pero de eso me cansé Que sigo aquí esperando en mi cama Me dejo de pensar bajo mi almohada En alguien como tú y de ti no sé nada Quiero decirte que eres lo que buscaba Sigo aquí esperándote en mi cama No dejo de pensar bajo mi almohada En alguien como tú y de ti no sé nada En alguien como tú En alguien como tú No dejo de pensar bajo mi almohada No dejo de pensar bajo mi almohada No dejo de pensar bajo mi almohada No dejo de pensar bajo la almohada En alguien como tú y de ti no sé nada No dejo de pensar bajo mi almohada Y sigo aquí esperándote en mi cama Y sigo aquí esperándote en mi cama No dejo de pensar bajo mi almohada En alguien como tú y de ti no sé nada En alguien como tú En alguien como tú